FALCON 3-0 UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos UAB enemigo arriba Siguiente objetivo localizado El problema se pueden encontrar en el arma UAB Un ordenador La gente es de todo a la siguiente ubicación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Quedan menos de 10 enemigos Gas aproximándose, zona segura reubicada ¡Suscríbete! Envíe en reconocimiento, no veo ni un carajo Aquí pasa el 3-0 Casa acercándose UAB enemigo arriba UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos Quedan menos de 5, termina el trabajo Casa avanzando, nueva zona segura localizada Envíe en reconocimiento, no veo ni un carajo aquí Aquí Falcon 3-0 UAB enemigo abajo ¡Vamos! UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!